¿Cómo estás? Soy Néstor Alfaro. Permíteme y te hago algunas preguntas respecto al sentimientos y pensamientos del dinero. Quiero que ahora mismo vayas y obtengas esas imágenes, esos recuerdos, cuando tenías que pagar algo pero no tenías dinero. O porque tenías que pagar algo y no te alcanzaba el dinero. ¿Cómo eran esos sentimientos? ¿Qué tipo de pensamientos tenías en aquellos momentos? De abandono, tristeza, ¿ok? Algo negativo. Ahora bien, quiero que vayas ahora mismo y obtengas esos recuerdos en donde tienes la cantidad de dinero para poder pagar algo. ¿Qué tipo de sentimientos y pensamientos tienes ahora con esos tipos de recuerdos positivos, de gratitud, de felicidad? Ahora bien, vamos a hacer una comparación. Esto yo lo comento y hago que mis lectores de mi libro Empoderando su Marca Personal, como mis alumnos de mi plataforma virtual Empoderando su Marca Personal punto com. Allí estudiamos y analizamos que el dinero es una energía positiva y que el dinero nos pertenece. Porque estamos viviendo y vivimos en un mundo lleno de prosperidad y abundancia, lleno de energías positivas. Y el dinero es una energía positiva. Así que tú y yo merecemos vivir en prosperidad y abundancia. Quiero que vayas ahora mismo a la plataforma Empoderando su Marca Personal punto com y al pi y que sea ya mismo parte de la comunidad virtual. Que estés bien, porque te deseo lo mejor. Síganme en las redes sociales como Muchas gracias por seguirme.